¡Qué alegría! Y bueno muchachos, hoy muchos de ustedes están de vacaciones Muchas personas me las he topado en estos días en la calle Que me piden muchos saludos y todo Mañana voy a estar pasando algunas de las fotitos que nos tomamos Con toda la racita que me topé el día de ayer Muchísimas gracias por todas las cosas tan lindas que me dicen Y hubo una señora que me llamó mucho la atención Ella es una maestra, me dijo Ale, soy una maestra Y por ahí anoté el nombre, ahorita voy a mandar Porque luego cambio los nombres o los apellidos y no quiero eso Pero creo que la señora, la maestra se llamaba Mari Pero ahorita lo voy a checar Total, me dijo algo que me llamó mucho la atención Y les voy a decir qué fue lo que me comentó Ale, me encanta tu programa Y muchas personas obviamente dicen Ay, el programa es para chavos porque es la música y todo Y le digo, no señora, el programa es para todas las edades Puesto que ponemos música para todos los gustos Para todo, para todos, para todos Y me dijo que le encantaban los consejos Que porque ella tiene una hija Y de hecho me la presentó Y me dice, me gusta mucho que ella vea los consejos y todo eso Y sentí bien bonito que Todas las cosas que me estuvo comentando Porque son cosas como que te motivan, ¿no? Como que te motivan a que le eches más ganas Y que dices tú, bueno, qué padre que alguien tome en cuenta Mi humilde opinión Porque obviamente yo ni soy psicóloga Ni soy maestra como ella Ni soy, o sea, soy un ser humano Que simplemente expresa lo que piensa Que muchas personas de repente pueden criticarme Pero muchas gente, muchas personas También pueden gustarle lo que digo Entonces muchísimas gracias Yo simplemente digo lo que pienso Y qué bonito, muchísimas gracias Le mando un beso y todas las bendiciones Ay, es que ando tan, tan, tan agradecida Con todos ustedes, de verdad Y me ando doliendo mucho mi garganta, amigos De verdad, se los juro Me ando doliendo la garganta Porque de repente Salgo en las mañanas Y salgo en playerita Y pues yo creo que eso como que me pegó No sé, me confío demasiado No sé qué pasa Que me dolié la garganta el día de hoy Denme tips caseros Para, me gusta más lo natural, ¿no? Ok, chicos Y bueno, vamos a recordar Cuál es la frase del día de hoy Y esto me la mandaron desde Eagles Pass Que le mando un beso a toda la gente hermosa Y esta es la frase que me enviaron Vamos a ver Si es que hay que perseverar Todo llega cuando tiene que llegar Como dice la frase Válgame Oigan, pues vamos a recordar también El duelo de videos Y es que hoy tenemos a duelos Completamente de la comarca lagunera Mucho me han pedido Ale, pon música más de la comarca Y bueno, pues hoy los tenemos en duelo de videos Y tenemos esta canción Que como me la piden Y está súper cómica Está muy, 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 muy pedida Y ellos son Banda Diablillos Con el tema Huevo en torta Vamos a verlo Ahí estuvo el tema Huevo en torta Pero lo reta Clemente, amigos Con la mera vena Bueno, muchachos Ya saben votar por su duelo favorito Usando el hashtag Ya sea por Banda Diablillos O por la mera vena Sigan votando Más bien empiecen a votar Y bueno El día de hoy Vamos a continuar Modelando el outfit del día Ya estoy lista, muchachos Suélteme la música Venga, venga Muy bien Vámonos Solo, sola, ella bailando Yo quiero que tú hagas esto Una libra de carrera No es carrera No es carrera Te libra de carrera No es carrera Tú la tienes toda Por eso te ves buena Digo corazón Que tú te ves Ay, cosa de las tortillas Digo mi amor Que tú te ves Tienes buena Ay, no Me borró el agua así No se ve Padre Nada padre Ok, chicos Tengo que decirles Que ya vamos a continuar Con buena música Porque esto apenas Está comenzando Mis amores Así es que Síganse comunicando Vamos a tener Mucha acción El día de hoy Así es que Vámonos Con esto Hola mis amores Y ya estamos De regreso Y ahora sí Vamos a entrar de lleno Al consultorio del amor Vámonos con el caso Número uno La persona habla Como le va en la vida Entonces A mí si me preguntas Yo sí creo Que si tú lo amas Si él te ama Si él se tiene que ir Por cuestiones de trabajo Pero si ustedes Le echan ganas Como te digo Chatean diario Se ven Por camarita Etcétera Etcétera ¿Por qué no? Yo creo que sí Si realmente se aman Puede funcionar Todo está en que Los dos Le echen ganas ¿Cuántas parejas hay Que viven En la misma ciudad Y que casi no se ven? Todo está En que ustedes Le echen ganas Vamos con el caso Número dos Eso siempre Hacen muchas Como reflexiones De que cuando uno Está enojado O sea No te pongas A discutir O no te pongas A decir cosas De las cuales Te puedes arrepentir Mejor cuando estás enojado Date la media vuelta Y saca tu coraje Por otro lado Porque O sea Solo No te pongas A decirle cosas Porque luego decimos Cosas que nos podemos arrepentir Quiero pensar Que sucedió Que se estaban peleando Y por eso te lo dijo En un matrimonio Es normal Luego que de repente Hay pleitos Y todo eso Pero Le tienen que echar Muchísimas ganas Porque el matrimonio Es para Para estar en las buenas Y en las malas Y si de repente Les ha tocado Una temporada En que han peleado Y discutido mucho Es momento de que reflexionen Por qué están peleando Y tratar de De enmendar eso Decir Vamos a echarle ganas Pero tiene que ser Por parte de los dos Porque si nada más Tú quieres regresar Y él no quiere Pues nada ganas Con hacer Circo Maroma Y teatro Porque si él no quiere Ya se va a cerrar A la idea De que no Que no Y que no Entonces tienes que hablar Con él Y decirle Mi amor Yo te amo muchísimo Vamos a luchar Vamos a A buscar Que sea como ayer Porque ustedes Se casaron enamorados Ustedes estaban muy enamorados ¿Dónde está todo ese amor? No permitan que por discusiones O por malos entendidos O cosas así Se termine una relación Tan hermosa Pero tiene que también Echarle ganas Recuerden que las cosas Son de dos No se puede echar Uno la culpa solamente O echarle la culpa A la otra persona Las cosas son de dos Y si hay un problema Es porque los dos Lo ocasionaron Échenle ganas Bueno no puede ser No puede ser que los dos Lo ocasionaron Muchas de las veces También pasa que Te fue infiel tu pareja O que te hizo esto Te hizo lo otro Bueno también puede pasar Que uno sea el que La riegue Pero aquí están hablando De que se pelean No de que haya Alguna infidelidad Y nada de eso Entonces Todo eso se puede tratar Con cariño Con amor Y lo pueden solucionar Ojalá que así sea tu caso Mira Vamos con el último caso del día Con el que quiere uno Nomás Nada Entonces ¿Qué tienes que hacer? Pues obviamente Mira Si este chavo El que tú quieres Ya intentaste O ya le diste Como que Señales de que te gusta Y algo Y él nomás Nada Es lo que yo les digo Haz su luchita Pero con límites No sigan ahí Todo el tiempo ahí Ay ándale Anda conmigo No si no quiere No es como El chavo que quiere contigo Tú no quieres Y no vas a andar a fuerzas Con esa persona No andes Con alguien Porque te sientas despechada Eso es lo peor del mundo Nunca andan por despecho Con alguien No, no, no Eso no te vas a sentir feliz Anda con alguien Que te gusta O que sientas Alga de química Y el amor Puede ser que se dé Con el tiempo Eso sí puede ser Pero no andes de que Ay me dejó el otro Voy a andar con este Ver qué No Eso no te va a funcionar Entonces Si este chavo No quiere contigo Ni modo amiga El mundo no se va a acabar Porque un chavo No quiera contigo O porque un chavo Te corte No Yo sé que en su momento Sentimos que Ay me dejaron No Créeme que todo en la vida pasa Y mientras tú le eches ganas Y vas a ver que va a haber una persona Que te va a encantar Y que tú le vas a encantar Porque siempre Por un lugar está nuestra media naranja Lo que pasa es que a lo mejor Todavía no te llega Y no es esa persona Ahorita estás aferrada con esa persona Pero ahora te vas a dar cuenta Que te viene algo mejor Te lo digo Porque si De esta amiguita Así tiene que ser Bueno chicos Síganse comunicando En las redes sociales Ahorita vamos a estar leyendo Todos sus comentarios Por lo pronto Nos vamos a otro videito Otra complacencia más Y yo regreso Les recuerdo que en un momento más Tendremos un especial De la trayectoria Del señor Julián Álvarez No se vayan Y bueno mis amores Ya estamos de regreso Y ya me voy a poner A leer algunos saluditos Vamos a empezar ahora Con Facebook Recuerda que si tú Tenías tiempo Que no veías el programa O es la primera vez Que lo ves O no sabes cuál es mi fanpage Solamente en el buscador Vas a poner Aushala Erratia Le das click Y le das una manita arriba O sea un like Para que te puedas unir Y puedas ser parte De esto Que está padre Bueno Me manda una foto Nuestra amiga García Favela Mañana sale tu foto También Maribel Dice pasa mi foto Y a mi sobrinita Que está enfermita Y quiere conocer A su novio Julián Álvarez ¡Ay! Es tu novio Julián Álvarez ¡Qué hermoso es Julián Álvarez! No se pierda en el programa Porque en un momento más Tendremos un mini especial De Julián Álvarez Omar me pide Por ahí un consejito Mañana va a salir En el consultorio Para que estés pendiente Ale buenos días Hace mucho Que no pones a porta Y quisiera que pusieras El video de porta de espejismos O la de palabras Y mando saludos a mi amigo Un saludito para ti amigo Y quiero decirte Que ahorita ya estamos planeando Programarte este videito Para ti Porque lo estás solicitando Claro que sí Saludos a Jesús Lira Muchísimas gracias Por tus comentarios Hermoso Yasmín Que me envía una foto Fernando Buenos días Para ti también Bonito miércoles Puedes complacerme Con la rola Desde mi cielo Del mago de hoy Por favor Ahorita Omar Te la voy a buscar Y claro que sí Si la tengo Te la programo ahorita Con muchísimo gusto Por acá dice Saludos para mis primos Juan Carlos Edgar Alfonso Y para Alonso De parte de Yasmín Ale buenos días Todos los días te veo Dice todos los días veo tu programa Pero es la primera vez Que te escribo Quiero ver si puedes poner El video de Romeo Santos Por favor hermosa Fernanda Que bueno que te animaste Fernanda Y ahorita te voy a buscar Algo de Romeo Santos Como no Ale buenos días Feliz semana Puedes poner la canción De plan B Fanática sensual Y podrías poner la foto La mía y de mi papá Wow Que guapo Oye amiga Que bárbara Que cuerpazo Tienes ese vestido rojo Se te ve Estupendo Si te vieran todos los chavos Se volverían locos Dirían Wow Que linda muchacha Si es que mañana Va a aparecer tu foto No te preocupes Eh Yanecita Un saludito Ale pon la canción De CK No puedo vivir Sin verte por favor Te quiero De parte de Yasmín Oigan están viendo Muchos videos Y ahorita Los vamos a ir Programando todos Y por cierto Sigan votando Hasta ahorita Van empatados La mera vena Con Banda Diablillo Sigan votando Chicos y chicas Porque esto se pone Color de hormiga Vamos ahora sí A ver Oigan Un saludito más Antes de irnos Al siguiente video Ale Mándales saludos Para Gerson Gaby Brenda Para Chelly Salvador Para Moy Gordo Flaco Para los Para los chicos Trece Para la nueva laguna Y pon video de PeeWee Ok De parte de Eva Juárez Vámonos Con Yandel Y esto es Encantadora Ya llegó Ya está aquí La esfera de la suerte Amigos Así es Un árbol lleno De sorpresas Y regalos Que la tele de aquí Tiene para todos ustedes Amigos Estamos a punto De descubrir El super regalo Que se va a llevar Nuestro participante El día de hoy Y les recuerdo Que hoy es el último día De la esfera de la suerte Quiero agradecer A todos los que estuvieron Participando Todos nuestros patrocinadores Y obviamente Recuerden que El año que entra Habrá más sorpresas Pero bueno Vamos a ver Cómo vamos a cerrar El día de hoy La esfera de la suerte Vamos a ver A quién tenemos En la línea Bueno, bueno, bueno Sí, bueno Hola ¿Con quién tengo el gusto? Con Gabriela Martínez ¿Daniela? Gabriela Gabriela Hola Gabriela ¿Cómo estás? Y bueno Platícanos ¿De qué colonia nos llamas? De Fracción Alente Del Bosque de Gómez Palacio Perfecto Saludos a toda la gente hermosa De Gómez Palacio Gabriela Pues tú vas a cerrar Con broche de oro Vamos a ver Cuál es tu premio Aquí yo tengo En este pino 12 esferas Y tú vas a escoger La esfera que más te guste Dime el número De tu favorita El número 1 El número 1 Es la primera vez Que me piden El número 1 Gabriela Pues vamos a ver Qué tal está tu suerte El día de hoy Venga La esfera número 1 Truncha Y tenemos un vale Con valor de 500 pesos En consumo Cortesía de mis amigos El finavete Pues ahora sí Qué rico amiga Te vas a ir Unos ricos mariscos Muchísimas felicidades Por tu premio Gabri Y tú cerraste Con broche de oro Saludos a toda mi gente Bonita de Gómez Palacio Y nuevamente Quiero agradecer A los patrocinadores A la tele de aquí Porque hizo feliz A muchísimas familias Estuvimos regalando Pantallas Decodificadores Muchísimos premios Vales Etcétera Etcétera Recuerden que el año Que entra Habrá muchísimas más sorpresas Para que si no participaste Este año Te prepares para el próximo año Y si ya lo hiciste Pues siga ganando Fabulosos premios Que la tele de aquí Tiene para ti Y bueno señores Continuamos con más Aquí en Ouch Hola Y ya estamos de regreso Amigos Y el día de hoy Vamos a tener Un mini especial Del señor de señores Julián Álvarez El consentido El más amado En este programa Toda siempre Y bueno les cuento Que esta canción A mi me encanta Me pone a bailar Me pone Me pone muy bien Y bueno les quiero contar Que después Viene otra cancioncita Que fue también Wow Así como que Toda la gente la cantaba Por los galanes Que están viendo El programa en este momento Han dedicado Esta canción Pero ahora La que viene Es un poquito De despecho Y esta canción En el 2012 Todo un éxito Y este es el tema Márchate Caciones de más shows Y sobre todo Más videos Vamos a pasarnos Un año después En el 2013 Con el tema A donde quiera que vaya Uy Esta canción Es favorita para muchos Buenísima canción Y él es El señor de señores Julián Álvarez Yo sé que todas las fans Las julianas Han de estar Ay papito hermoso Yo lo sé chiquitas Yo lo sé Esto es especial Para todos ustedes Nos vamos a ir Un año después En el 2014 Y es que Julián Álvarez Sigue cosechando Muchísimos éxitos De verdad Ya ha hecho Bastantes duetos Y en todos Le ha ido de maravilla Pero vamos a recordar Que fue lo que sucedió En el 2014 Díganme ¿Qué sucedió? A ver Díganme En varios programas De videos ¿Cómo les quedó El dato? Pero En el 2015 En este año Julián Álvarez Nos ha sorprendido Muchísimo Con el tema El amor de su vida Un video Muy bien hecho En una pista de hielo Donde podemos ver La historia De dos chicos Que se aman Pero lamentablemente No están juntos Vamos a recordar Este tema El amor de su vida Julián Álvarez De verdad Que nos hace suspirar A todas las mujeres Con su música Llena de amor Julián Álvarez Un beso Para todos Los fanáticos De Julián Álvarez Llegó el momento Que todos esperaban El momento de anunciar El duelo ganador Y es que hoy tenemos A la mera vena Simplemente amigos Contra banda diablillos Huevo en torta Y con este tema Voy a despedir A Piedras Negras Y Sky Pero recuerden que Mañana tenemos Una fiesta navideña Mañana tendremos Un programa especial De Operación Pollo No sé Programa semanal